Ellos se encontraban jugando con un tigre de peluche. El bosque estaba cerca de su hogar, era un lugar muy grande, pero al adentrarse y metió por accidente, comenzaron a oír algunos pájaros. Pero siguieron su rumbo, posicionaron el lenguaje, ¿qué había dentro de él? Ellos se tocaron con un gran tigre. Un gran tigre con unas garras enormes. Un gran tigre con un gran tigre. 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 Uno de ellos tropezó y cayó en una pequeña campaña. Un gran tigre con un gran tigre. Un gran tigre con un gran tigre. En eso comenzaron a rodear los huevos y el tigre. ¿Cuándo acabas de prender la luz? ¿Cuándo acabas de prender la luz?